La Iglesia recuerda a las santas y mártires Fusca y Maura. En tiempo de la persecución de Decio, una joven de 21 años, natural de Ravenna, llamada Fusca, deseaba abrazar el cristianismo. Habló de ello a Maura, su nodriza, quien la animó y le propuso convertirse también al cristianismo. Por ese motivo, buscaron a un sacerdote llamado Hermoloro, quien les administró el bautismo. Cuando se enteró de lo sucedido, el padre de Fusca montó en cólera e intentó devolver a su hija las prácticas de la idolatría. Pero, como no pudo doblegar su voluntad, la denunció al gobernador Quintiliano. Esta autoridad envió a sus secuaces para detener a Fusca y a su nodriza, pero a la vista de un ángel que estaba al lado de la joven, no se atrevieron a ejecutar las órdenes. Fue entonces necesario que las dos cristianas acudieran voluntariamente al tribunal para declarar que creían en Jesucristo. Posteriormente, fueron cruelmente flageladas y luego muertas. Pidamos a estas dos mártires su intercesión para que siempre seamos fieles soldados de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!